Era un chao, un high life como pocos, vestía en Pierre Cardell y Botticelli, un rana pala activa de mi bar. Para los bonchas siempre fue un cordeles, el super Batman, alguno lo llamaba porque volaba para las carreras y en New York City ganaba de Sporlandia. Alguna pendejita en cartelera nunca se supo de qué laburaba y dice que de caño el hombre iba. Si el fato le gustaba de antemano se daba un saque y encaraba la partida, un domingo a la cheno lo encanaron por unos chocolates y arbolitos. Y estuvo siete años en la lona, cazando como pocos pajaritos. Pero hoy salió de nuevo a la pelea y tiene una minita que lo atiende, labura la mañana en un mercado y ella le jotraba a los clientes. Y cuando escucha a Dandy por la radio, se acuerda de su vida quilombera. Hoy anda con la pilcha del laburo y se lo ve feliz, tejiendo como una abuela.